Los Gallos de Deportivo San Pedro entrenan a mitad de semana pensando en el juego de la segunda jornada, donde el entrenador aclara varios temas. Hemos tratado de corregir los errores que cometimos porque los dos goles que nos anotaron fueron en minutos importantes del segundo tiempo en los cuales nos desconcentramos. Y pues ya hemos platicado con los muchachos, hemos trabajado algo ahí y tenemos el resto de la semana para corregir. Me dejó con buen sabor de boca el cierre que tuvimos, tuvimos 7, 8 oportunidades de gol, las cuales concretamos una. Pero estamos trabajando y la verdad es que no va a ser fácil el torneo, nosotros sabemos positivamente que tenemos que esforzarnos al máximo y doble para poder defender esta corona que tenemos. Y pues tratar de alcanzar lo que todos los sanpedranos queremos que es llegar sin ninguna complicación a la primera división con el boleto directo. ¿Cómo está la situación de ellos en ese caso de los jugadores que provienen de Coatepeca? Sí, definitivamente son cuestiones administrativas, de verdad ya está en manos de la federación. Tenemos casos recientes como el de Isaac Acuña y el del Torito Silva, que San Arate pretendía lo mismo que pretende Coatepecano, nosotros. Pero la salvedad es que nosotros estamos dispuestos a pagar la recesión de contrato que está en regla, que creo que es de un salario por cada jugador. Y pues ya el trámite está directamente en la federación, hoy o mañana sale la notificación y esperamos ya entre el día viernes ya que ellos puedan estar legalmente inscritos y poder participar el día domingo. Los jugadores están conscientes de hacer un buen partido, tomando en cuenta que perdieron el primer juego en condición de visitantes frente a Xina Bajul Huewe. El domingo el juego se realizará a las 15 horas, reviviendo la final del torneo Apertura contra Kiche FC respectivamente. Comenzando esta semana con una nueva mentalidad, enfocándonos para el partido que viene el domingo, con la mente clara y con el objetivo preciso que es ganar para obtener los tres puntos. Sí, correcto. Y es el objetivo principal de todos, es la rivalidad del torneo. Sí, así es. La rivalidad una vez más, pero esta vez nosotros estamos más enfocados que en que tenemos que ganar. Tenemos que ganar, quedarnos con los tres puntos y seguir así para poder llegar a donde queramos. El juego estará siendo desarrollado en el estadio Profútbol de Quetzalderango, donde los gallos tienen como cancha alterna, derivado de la sanción que emitió el órgano disciplinario de la Liga Segunda División en contra de Deportivo San Pedro. Reporta R.J. Orozco.